Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti De ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi labor la de la realidad Y el corazón suplicó que te buscara que le diera tu querer Me lo pedí el corazón, entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya vez dos estrellas Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Ancho días de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Parí del cielo, la luz del sol, al escucharte fríamente conversar Cuenta el instinto nuestro amor, que duele comprobar que todo Todo terminó, que gran error Volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya vez dos extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Angustria de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Gracias Gracias Gracias